buenos días amigos les recuerdo mi nombre es rafael bonilla don rafael el negocio de los camiones de valentina ciudad carrocera en el día de hoy vamos a hablar del aspecto del furgón solamente el aspecto exterior tenemos varias opciones y en este momento tenemos aquí para poderles mostrar a ustedes cómo quedaría su furgón de acuerdo a la presentación que ustedes le quieran dar primera presentación en aluminio les quiero explicar nuestro aluminio tiene conectido un plástico y ya después de que está el carro terminado se empieza a retirar y se abrilla para darle la presentación y aquí ya está completamente retirado y el aluminio se ve en todo su esplendor el furgón tradicional es de aluminio entonces se le hacen estas figuras para darle fuerza a la lámina y que no quede pues tembleque el aluminio es lo normal ahora les explicamos qué tipo de aluminio es el que usamos en el aluminio tenemos la ventaja de que es un material más liviano pero igual es un poco más frágil al impacto pues se va a dañar mucho más fácil no se va a corroer no va a presentar oxidaciones y es lo normal de un furgón tradicional no es tampoco muy amigable para el tema de la publicidad porque nos va a quedar muy partida y empieza a levantarse la película cosas que dificultan la publicidad el segundo ejemplo que tenemos de furgón es un furgón en lámina galvanizada plano esto permite de que el cliente pueda poner su publicidad en gran formato si al ser completamente plano la desventaja que tiene un poquito es de que es ligeramente más pesado que el aluminio pero pues es más resistente al impacto y tampoco va a causar corrosión ya que pues es una lámina que está tratada con un proceso galvánico bueno en el tercer ejemplo estamos viendo un furgón igual con lámina galvanizada como el anterior pero en este caso el cliente no va a poner toda el costado en gran formato sino que va a utilizar únicamente su razón social y sobre el blanco va a quedar más visible más impactante en este caso está pintado en blanco poliuretano pero puede ser el color que el cliente elija de acuerdo a su necesidad en este caso ya después de pintado el perfume de blanco ya vemos cómo se ha puesto pues la publicidad del cliente en el costado ya está la cinta respectiva que es de norma tanto en la cabina como en la carrocería y pues ya su carro está debidamente brandeado bueno la cuarta presentación es la pared fibra de vidrio que permite esta pared que si no tiene funciones de láminas la publicidad tiene muy bien en el carro en este caso estamos retirando la publicidad que el cliente tenía y vamos a aplicar una nueva publicidad porque el cliente va a impulsar otro producto para el caso aquí podemos ver también la fibra de vidrio ya con un diseño que se le hizo concretamente clara lo cual le da una muy buena apariencia del vehículo estas opciones de terminación de los furgones también depende de lo que el cliente realmente quiere mostrar en su furgón hay gente que quiere pasar desapercibida o hay gente que quiere también aprovechar que esto es una valla ambulante y que de todas maneras todo el mundo la puede ver muchas gracias por habernos escuchado en el día de hoy espero que hayan sido útiles en su consulta buen día